La Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en el día de ayer, ha expuesto en un discurso muy claro y preciso en la cumbre de BRICS y UNASUR, que la Argentina está dispuesta a negociar dentro de la ley. Y ha enfatizado precisamente un reclamo que es la instauración de un orden financiero global que permita un desarrollo de carácter sustentable. Y en ese sentido, reafirmó categóricamente lo que venimos diciendo y repitiendo en forma insistente, que los fondos buitres nunca invirtieron un peso en el país y que en definitiva la República Argentina paga y ha honrado sistemática y permanentemente sus compromisos. Lo cumple con los organismos multilaterales de crédito, tanto en la cancelación anticipada con el Fondo Monetario Internacional por aproximadamente 9.500 millones de dólares en el año 2006, como lo hace regularmente con el Banco Interamericano de Desarrollo, como lo hace con Fondo Data, como lo hace con el Fondo de Inversión para el Desarrollo Agrícola, como lo hace con el Banco Mundial. Y por supuesto, cuando uno observa acciones de carácter comunicacional por parte de los fondos buitres, descubre claramente y en forma implícita y explícita su verdadero interés que es la apropiación de recursos estratégicos del país como es el caso de Vaca Muerta. Cuando plantean un parangón o un paralelismo respecto a una cuestión de carácter ideológica respecto a los vínculos de Argentina con Rusia o con China. En este sentido, nosotros consideramos, y esto lo ha enfatizado muy claramente la Presidenta, que la creación de un banco de carácter multilateral con un capital de 50.000 millones de dólares constituye una herramienta de financiamiento importante y que la solidez que va adquiriendo el nivel de participación de los países emergentes plantea un nuevo rediseño en la arquitectura financiera internacional en donde la exigencia de un nuevo orden para el desarrollo sustentable es una bandera que esgrime en países como la República Argentina, por supuesto, a través del liderazgo de nuestra Presidenta. Pero en este sentido creemos que es muy trascendente el hecho de que en distintos foros de la comunidad internacional tenemos un respaldo muy claro y muy contundente. Ayer lo han expresado en BRICS y también en UNASUR y por supuesto que esta posición se llevará en pleno proceso de discusión en G20 en Australia en el mes de noviembre de este año. Por lo tanto, creemos que el apoyo contundente de G77 más China, el apoyo contundente de la Organización de Estados Americanos, el apoyo contundente esgrimido por los países en esta cumbre BRICS-UNASUR, CELAC permite observar la preocupación del mundo respecto a una cuestión muy clara y muy concreta. La Argentina paga. La Argentina paga.